hola bienvenidos hoy vamos a ver un tema muy interesante que es continuación del anterior que se titula álgebra de lee vamos a ver cómo se utiliza cómo se introducen las álgebras de lee dentro de los grupos de transformaciones vamos a seguir un manual viejo este de lee el teoría de transformación en grupo en volumen 1 nos imaginamos que soy el profesor autoritario del salón de clases y que les dejé que leyeran el capítulo 1 de este libro que es lo que vamos a encontrar en el capítulo 1 de este libro bueno vamos a encontrar un procedimiento muy engorroso pero muy complicado para calcular los generadores infinitesimales del grupo pero de todos modos vamos a hacer esos cálculos nada más para que vean que efectivamente nos llevan a algo que vamos a obtener después de una manera más sencilla vamos a recordar primero las ecuaciones básicas de transformación vamos a escribirlas aquí si tenemos un grupo de transformaciones lo que tenemos es un conjunto de ecuaciones de esta forma quiero que noten que este depende de estas y de este de esta variable que es una variable única épsilon estas son como este n va desde 1 hasta n porque estamos suponiendo que estamos en el espacio real n dimensional para evitarnos problemas entonces nosotros podemos escribir para esta de aquí una ecuación similar y tenemos pues esto pero pues para otro valor del parámetro qué es lo que debemos notar de estas ecuaciones debemos notar que esta depende explícitamente de estas variables y de esta pero depende únicamente implícitamente de esta en pocas palabras si derivamos este con respecto de este sencillamente no va no va esto va a ser cero y pues vamos a ver también que hay una relación entre este y este la relación implícita que nos da la regla de composición del grupo si nosotros sustituimos este aquí pues vamos a obtener precisamente esa regla de composición quiero que noten efectivamente todas las dependencias porque en el siglo 19 los trucos con dependencias funcionales son muy importantes entonces quiero que vean lo que vamos a hacer vamos a diferenciar este con respecto de este este aparece implícitamente aquí pero no de manera explícita por lo tanto cuando hagamos la diferencial total con respecto de este aquí este va a ser cero pero este no va a ser cero eso es lo importante vamos a hacerlo para que quede perfectamente claro tomamos la diferencial con respecto de epsilon y esto va a ser cero porque vean no depende de él explícitamente pero esta función si depende por lo tanto nos va a parecer lo siguiente derivada de esta con respecto de esta y le ponemos por lo tanto aparece esto la parcial con respecto de epsilon de epsilon de epsilon con respecto de epsilon prima quiero que vean esta ecuación que tengo aquí esta ecuación es la que va a permitirnos calcular lo que se denominan los generadores infinitesimales lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación estas variables cuando despejemos estas variables lo que vamos a tener es una ecuación diferencial ordinaria para esto después de hacer algunos arreglos vamos a explicar pues esos arreglos que se necesita para poder pasar de esto a la ecuación diferencial ordinaria se necesita una condición analítica que la voy a colocar aquí aquí voy a colocar esa condición analítica la condición analítica que vamos a pedir es una condición local que nos dice que el jacobiano en estas variables el jacobiano es nulo es diferente de cero esto significa que podemos despejar una en función de la otra por lo tanto las derivadas de esta pues se pueden invertir y por lo tanto podemos invertir esta esta ecuación que tenemos aquí vamos a llamar al inverso de este h i j vamos a escribirlo entonces nos va a quedar vamos a escribir este ya sabemos que es con respecto de epsilon prima nos va a quedar una suma negativo aquí ponemos el negativo nos va a quedar una suma así que se va a aplicar h de i j que depende de x y que depende de epsilon que se va a aplicar sobre este perdón es k es k quiero que sea k que se va a aplicar sobre este que también es k de epsilon y de epsilon epsilon prima como pueden ver este puede sacarse de aquí y lo vamos a sacar y le vamos a poner un nombre entonces le vamos a poner la función esta y de este lado pues nos va a quedar este porque sumamos sobre todo este y este ya nada más va a depender de i y va a tener estas dependencias funcionales entonces ya tenemos una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 ¿cómo eliminamos esto? ¿cómo eliminamos esto? ah pues eso es muy fácil hacemos una reparametrización ¿qué quiere decir hacer una reparametrización? bueno vamos a ver esa reparametrización aquí explícitamente esto depende como ya lo he dicho de epsilon prima ¿cómo eliminamos este? ah pues muy sencillo buscamos una función que le voy a llamar t no es el tiempo que valga explícitamente eso cuando hacemos eso hacemos el cambio de variable aquí y nos va a quedar ya la ecuación diferencial que estamos buscando el procedimiento este este punto ya es con respecto de t el procedimiento como pueden ver es bastante bastante engorroso falta determinar eso se determina muy fácil decimos que lo evaluamos en algún punto arbitrario en este caso en epsilon igual que 0 entonces ya con eso tenemos nuestra ecuación diferencial y esto se denomina los generadores infinitesimales del grupo como pueden ver es un procedimiento bastante engorroso vamos a a borrarlo y vamos a poner un ejemplo el ejemplo más sencillo que podemos hacer es calcular calcular eso cuando tenemos las siguientes transformaciones ortogonales después les pongo aquí el ejemplo así sencillito pero vamos a ver estas son unas transformaciones ortogonales estos coeficientes son los que nos dan la representación del grupo especial ortogonal en n dimensiones queremos calcular los generadores infinitesimales de este grupo de transformaciones ¿cómo le vamos a hacer a A? pues con el método que ya vimos que consiste en que vamos a diferenciar este con respecto del parámetro que no aparece aquí sino que aparece en este en esta de acá es decir vamos a colocar cero de este lado y este lo vamos a diferenciar vean cómo va a diferenciarse A y K con respecto de Epsilon prima de Epsilon de Epsilon lo podemos escribir así y aquí el XK más más la sumatoria por K de A y K derivada de esto con respecto de Epsilon prima perdón este es el Epsilon prima va aquí y así nos queda Epsilon prima que es el método que vimos ahora lo único que hay que hacer es despejar esto de aquí ¿cómo se despeja? bueno resulta que estas son matrices ortogonales y despejarlas es extraordinariamente extraordinariamente fácil vamos a a hacer eso nada más necesitamos multiplicar por la matriz transpuesta de esto ¿qué significa eso? bueno pues que vamos a hacer una sumatoria y aquí le voy a poner por I y voy a poner aquí A L I A I K de X barra K con respecto de Epsilon prima este va a ser igual a la sumatoria por K también K I negativo de todo esto ¿verdad? entonces este lo podemos quitar con la reparametrización así es que para evitar estarlo escribiendo lo vamos a quitar ya desde ahorita porque pues como vimos se quita con una reparametrización entonces simple y sencillamente lo quitamos y ya nada más vamos a colocar aquí otra vez A L I D de A I K con respecto de Epsilon le vamos a dejar ese Epsilon porque pues es el que aparece allá y por supuesto X barra K ahora sí miren dado que es una matriz ortogonal cuando sumamos por I nos va a quedar una delta K delta de L K de X barra K con respecto de Epsilon y del otro lado pues nos queda exactamente lo mismo lo estoy haciendo muy detallado para que se vea entonces A y K le voy a poner el punto XK barra entonces pues ya sumamos por todos lados donde quiera que haya una K se va a volver L entonces nos va a quedar esta ecuación diferencial de L con respecto de Epsilon prima va a ser igual a menos la sumatoria de KL de ALI Epsilon de A punto y K Epsilon y X barra K ahora si ya tenemos la posibilidad de darle valor a este a este parámetro que valor le vamos a dar le vamos a dar el valor cero cuando le damos el valor cero este se vuelve una delta también se vuelve una delta de Kronecker vamos a poner esa delta de Kronecker ahí con ese valor cero vamos a poner aquí X barra L punto que es con respecto de este va a ser igual a sumatoria de KL delta de I delta de LI LI y esta de acá va a ser una matriz como todo mundo sabe o si no saben pues se los digo ahora cuando nosotros diferenciamos una matriz ortogonal y la evaluamos en cero nos da un conjunto de matrices que son antisimétricas y aquí las voy a poner y aquí X barra K vamos a sumar pues la delta nos va a volver donde quiera que haya una L una I se va a volver una L entonces tenemos ya lo siguiente esto va a ser simple y sencillamente K K Omega este Omega donde hubo una esta se vuelve una una L L L K X barra K y esta es nuestra matriz que estábamos buscando quedamos que esta matriz Omega de L K es lo mismo que Omega de K L así es es una matriz una matriz que es antisimétrica entonces nosotros este sistema es el sistema que va a generar o se denomina el generador infinitesimal del grupo de transformaciones cuando lo vemos por ejemplo en dos dimensiones vamos a poner un ejemplo sencillo en dos dimensiones vamos a poner simplemente aquí uno esta nada más pues aquí le vamos a poner uno y pues este nada más corre por uno cuando es uno es cero cuando es dos no es cero entonces es uno dos de X barra dos y el que sigue es este va a ser Omega de dos aquí dos uno así y como son antisimétricas esta la podemos escribir así con el signo negativo entonces este como pueden ver tiene por soluciones una rotación porque esta matriz es de ceros y unos aquí este va a ser uno y este va a ser uno pero con ese signo ya entonces ¿cuál va a ser la solución? bueno la solución de ese sistema de ecuaciones es el siguiente grupo del I uno X uno cero coseno de epsilon menos X dos cero seno de epsilon X dos pues va a ser X uno cero seno de epsilon más X dos cero coseno de epsilon como pueden ver este es el grupo del que hemos estado hablando desde el principio esto es ya escrito de manera explícita si hacemos todos los cálculos nos vamos a dar cuenta que sus generadores infinitesimales son necesariamente estos 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 generan este grupo de transformaciones como pudimos ver el procedimiento es bastante bastante engorroso necesitamos hacer muchas cosas por eso se mejora vamos a ver qué quiere decir que sea un generador infinitesimal miren nosotros tenemos un grupo y un grupo lo que traza sobre una variedad o sobre una superficie es una curva aquí tenemos la el punto inicial aquí tenemos el punto final y todo esto es digámoslo así la traza de la órbita del grupo a lo largo del espacio es decir es una curva veamos esa curva nuevamente miren teníamos teníamos esto es evidente bueno espero que sea evidente esto es este aquí se puede ver que esto esto es una curva pero la curva está dada por la acción del grupo en el espacio esto nos mueve este punto de aquí aquí obviamente cuando es este grupo el grupo este grupo se llama SO2 la acción del grupo SO2 es que aquí está el punto vamos a poner que esté el punto inicial bueno acá está el punto final el punto inicial y el punto final nos mueve a lo largo de una circunferencia esa sería la traza del grupo SO2 sobre el espacio en dos dimensiones ¿dónde está su álgebra de Li? como ya dijimos vamos a pasar al espacio tangente en cero que es el valor que elegimos de SO2 espacio tangente en cero es así es el espacio de estas tangentes por supuesto estos son campos vectoriales entonces lo que significa es que las componentes de un campo vectorial van a estar definidas en cada uno de este punto por por las por las ecuaciones que definen a sus componentes vamos a verlo pues miren vamos a escribir un campo vectorial lo vamos a escribir con una notación así por lo pronto campo vectorial estamos sumando sobre estos si este campo vectorial en este punto es tangente a esta curva significa que si nosotros tomamos la derivada de esta curva nos va a dar exactamente la componente de este campo por lo tanto nosotros decimos o escribimos esto de esta manera así un poco extraña la notación pero bueno esta va a ser nuestra ecuación diferencial que es exactamente si lo vemos en coordenadas pues las coordenadas les tomamos las coordenadas de esta curva le tomamos las derivadas al tiempo pues deberán de ser igual en cada punto a las componentes del campo vectorial por eso se llaman este esos son los campos vectoriales generadores y son los que definen las álgebras de Lee de los grupos se dice que están pues en el espacio tangente entonces nosotros tenemos ya un grupo de transformaciones y lo que llamamos álgebra de Lee del grupo de transformaciones una manera más de encontrar esa álgebra de Lee es con ayuda de la teoría de representaciones vamos a verlo nosotros ya tenemos que podemos representar nuestro grupo en un espacio de funciones de esta manera vamos a decir que esta es la acción de nuestro grupo sobre el espacio de funciones vamos a decirlo de la siguiente manera vamos a decir agarramos un elemento del grupo y lo aplicamos sobre funciones definidas en Rn y van a ir a las funciones definidas igual tenemos esta ecuación de representación como ya habíamos dicho agarramos un elemento del grupo lo componemos con una función que estamos haciéndolo aquí este es el elemento del grupo u operador actúa sobre un elemento de esto y nos va a dar otro elemento de esta otro elemento de las funciones diferenciables n veces puede ser cualquiera pero aquí vamos a ver por gusto pero bueno se lo podemos incluso cambiar y en lugar de que sean diferenciables n veces utilizamos este símbolo que es el primer ordinal transfinito el símbolo del primer ordinal transfinito nos quiere decir que este es el conjunto de funciones que tienen expansiones de taylor tienen expansiones de taylor muy bien si hacemos eso cómo vamos a calcular el grupo el álgebra de lee ah bueno pues vamos a expandir nuestras ecuaciones de esta manera expandimos las ecuaciones de esta manera y componemos esto con la función la función compuesta así y hacemos una expansión de taylor obviamente nos va a quedar esto más la sumatoria por k de epsilon epsilon k y este es el generador de la simetría tiene una forma muy bonita cuando hacemos la expansión de taylor tiene una forma muy bonita este se va a poder expresar de la siguiente manera en mecánica siempre le sacan ese tipo de expresiones este es el operador infinitesimal esta es la versión infinitesimal de este operador y este se llama la el generador el álgebra ya estamos ahí en el espacio tangente al grupo esta es si lo interpretamos como que este es el espacio tangente esta es la interpretación lagrangiana de lo que son las derivadas entonces ya tenemos pues que estas son los generadores de las transformaciones toda transformación tiene un generador infinitesimal y podemos obtener esas transformaciones resolviendo sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos ecuaciones diferenciales ordinarias cuando los grupos son multiparamétricos porque aquí hemos tratado el caso uniparamétrico ya pues no son ecuaciones diferenciales ordinarias sino ecuaciones diferenciales parciales de primer orden pero el procedimiento es el mismo en lugar de movernos sobre una curva y buscar y buscar sus tangentes así nos vamos a mover sobre superficies y vamos a buscar las tangentes a esas superficies obviamente como pueden ver en una tangente pues hay dos y por lo tanto en lugar de que el campo vectorial nada más sea uno así hay dos campos vectoriales así que son los que van a ser los generadores de nuestro grupo de transformaciones nos veremos en la próxima no se vayan muy lejos adiós